Amigos, paradójicamente el estrés es una herramienta que puede empujarnos a hacer las cosas bien, pero mucho estrés puede ser malo para la salud, puede causar problemas de salud a largo plazo como dolores crónicos, enfermedades cardíacas, problemas de sueño, ansiedad y depresión. Aproximadamente tres de cada cuatro personas experimentan estrés que afecta su salud física. Algunas cosas que podemos hacer son enfocarnos en cuidar nuestro cuerpo, como dormir lo suficiente e incluir una variedad de alimentos en la dieta. También puede ayudar a su salud mental evitando noticias negativas y tomando tiempo para relajarse y descansar al final del día. Si está luchando contra el estrés en su vida, su médico puede ayudarle a descubrir las herramientas necesarias para manejarlo. Y recuerde que juntos podemos lograr un mejor estado de salud para todos.